¿Qué quieres hacer que me deporten? No te he dicho eso. Ah, no, bueno, pero lo has insinuado con todas sus letras. ¿Qué crees que sentiría Oliver si pasa eso, eh? Su padre aparece después de 10 años y de un día para otro, eh, se va. Así, sin decimado. Lo único que quiero es que tomes una decisión. ¿No ves cómo la pasamos muy bien los tres juntos? Sí. ¿No ves que Oliver está feliz? Sí, sí. ¿Te gusta levantarte con él y estar con él todo el tiempo? Claro que sí. ¿Te pareces con una mujer atractiva? Obvio, sí. Entonces, te gusto como mujer. Te encanta estar con Oliver. ¿Mereces una oportunidad? Sí, tienes razón. ¿Sabes qué? Sí, estoy pensando en eso, pero... Bueno, piénsalo. Piénsalo bien, por favor. Porque tu lugar está con nosotros, Facundo. Ver crecer a Oliver juntos. Te aseguro que vamos a ser una familia muy feliz. Ya, está bien. Estás por unos días, ¿sí? Tienes hasta mañana. Es cáncer. ¿Tiene cáncer, mamá? No. ¿Por qué no se pasa nada? No, no, mira. Todo va a estar bien, hijita. Como siempre, mi princesita, mi prínchi. Todo va a estar bien. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué me ocultaste esto? Yo siempre estoy en los momentos más importantes de tu vida. También puedo estar en esto. ¿Por qué no me lo querías decir? Perdóname, hijita, perdóname. Yo pensé... Yo pensé que era lo mejor. No te quería ver así. No te escuchas, mamá. Escúchame, mi amor. Yo no quiero que postergues tu vida, ¿me entiendes? Tú eres lo más importante de mi vida, mamá. Tú, el yo, ni mi abuelita. Pero, ya, yo sé que vamos a salir de esto. Porque tú y yo juntas somos más fuertes. Ya, vamos a salir adelante. Sí, mi amor. Juntas somos más fuertes. Vamos a salir, ya, mi amor. Sí. Mi hija, mi hija. Vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto. Sí, sí, sí. Sí. Tranquilo. Tranquilo. Sí, mamita. Perdón que interrumpas tu sesión de coaching, pero tengo que hablar con Bicho y no me contestan los mensajes del celular. ¿Será porque está mi terapia de coaching? Ya, bueno, Bicho, vamos, por favor. Bueno, escúchame, ¿qué tan urgente es? ¿Qué tan urgente es que hay una cucaracha en la cocina? No, es tan urgente como si no vienes ahorita te friegas conmigo. Vayan, ya habíamos terminado nosotros. Ah, Uchi, ¿verdad? Erika está interesada en el puesto de marketing que estás buscando en tu empresa. Ay, ¿en serio? Eso sería genial. ¿En qué te puedo ayudar? Te puedo contar de la empresa, del dueño, del puesto. No, de la tía de recursos humanos que hace casi todas las empresas. Ay, eres una linda. ¿Pero ustedes no tenían algo importante que hacer? Ay, ¿verdad? Bicho, ¿qué cosa estás esperando, por favor? Ay, pero en verdad sería increíble que postules porque mi antigua jefa era una cretina. ¡Bicho, vamos! ¡Ya te puedo! Chao. El lobo sopló, sopló y los chanchitos se quedaron sin casa, muy tristes y dijeron... ¡Oink! Pero dijeron, ¡hay que correr, chanchitos! ¡Hay que correr a la casa del hermano mayor que es de cemento! Y corrieron, corrieron y en ese momento le dijeron a su hermanita Carmela que voltee y los chanchitos llegaron a la casa de su hermano mayor y era de cemento y el lobo sopló, sopló, no pudo hacer nada y bueno, al final se volvió vegetariano. ¡Épale, qué chorra! ¿Ya ves que ese polo era tu talla? ¿Qué mi talla, Ramón? Está todo apretado, parece corsé. Ay, tú de todo te quejas, oye. ¡Pasa! Gracias. ¿Cómo están? Bien. Felices de verte. ¿Te duele mucho? No, ya está mejor. Qué bueno. Disculpen por venir sin avisar, lo que pasa es que quería conversar con ustedes en persona este tema. Uy, no me digas que ya te chuponearon el teléfono. Ah, vale prevenir que lamentar. Sí, 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 tienes razón. Porque ese alcalde es un mafioso y encima un sándano. Su gestión fue una porquería, pero se quiere lanzar por tercera vez. ¿Qué tema? Cuéntanos. Quiero hablarles sobre la estrategia para mi campaña. ¿Ese es el teléfono de Alejandro? ¿Cómo lo conseguiste? Descubrí que tengo un nuevo talento. Puedo robar. Igualita a mi vieja saliste. No, pero es por una buena razón. No confío en Alejandro y ese proyecto que le ha propuesto a mi mamá. Uchi, por algo es rico. ¿Porque su papá tenía plata? Samantha decía eso. ¿Quién es Samantha? Su ex. Decía que la vivía, que era un vago, un inútil, un bueno para nada. No, me mato. No, pero tranquila, tranquila. Las mujeres despechadas dicen todas esas cosas, Uchi. Pero es que si no mentía. No creo. A ver, pásame. ¿La clave? Yo cómo voy a saber la clave. Pero no te preocupes, que conozco hackers. ¿De dónde conoces hackers tú? De cuando estaba con Vasco, que trató de cambiar la clave de su correo. ¡La maldita arpía! ¿Quién será su ex? Puede ser, no sé qué hago. ¡Contesta! ¡No, estás loca! ¿Qué le digo? No sé, salúdala, cualquier cosa. No, 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 Uchi. Yo terminé feazo con esta tía, se puso intensa. ¡Bicho, eso fue hace mil años! Ahora le tienes que sacar información sobre Alejandro. ¡Contesta! Ya cortó. Sorry. ¿Y ahora? ¿Por qué quieres que le diga? Que tengo el fono de su ex. Tampoco no. Bueno, no sé. ¡Imposible! ¿Cómo va a ser que... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No sé qué es... ¿Me pueden explicar por qué yo fui la última en enterarme? Técnicamente no eres la última. ¿Aún no sabes Facundo ni la señora Leticia? Sí, yo no me importan. Yo soy su hija. Yo tenía que saber por qué me lo escondieron. No entiendo. Vivianita, tu mamá nos hizo prometirnos. Abuelita, no me importa. No me importa lo que mi mamá diga que prometan. Por favor, es mi mamá. Yo tengo que saber. ¿Cómo me van a esconder una cosa así? Por favor. ¿Qué pasa si mi mamá se muere? Ay, nunca lo sabía. Perdóname, hija. Bueno. Esto no es un secretito. Es la vida de mi mamá. Sí, tú tienes razón, Viviana. Disculpa. Perdóname. Viviana, lo más importante ahora es que nos concentremos en tu mamá. Ella es la importante ahora. Y nosotros tenemos que estar juntos. ¿Cómo, regresaron tan rápido a almorzar? Alejandro cree que le robaron el celular. Hemos buscado por toda la sala y no está. Estoy seguro que me lo robaron. Ya sé, yo te timbro ya. ¡No! No, no, no. Nosotros te ayudamos a buscar. Sí, te ayudamos, te ayudamos. ¿De dónde te ayudamos? Te quedan guardadas. Igual lo voy a timbrar. ¡Ah! ¡Mirá, mirá! ¿Es este? ¿Dónde está? ¡Ja! Qué raro, yo busqué ahí. Ah, pero seguro no buscaste bien. Sí. Ahí está. ¿Qué? ¡Qué raro! ¿Qué hacen? Entrenando. Mi papá dice que es el genio de las pataditas. Dice que se hace como 200. Bueno, 200 no sé, 199. ¿Eh? ¿Qué tal? Mira, ahí va. Así es. Un, dos, tres, siete. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, Dios! ¡Por Dios! ¿Ah, sí? ¿Sabes qué? Toma, anda a buscarla. Así entrena. ¡Ay, ay, 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 ay! Chao, chicos. Chao. Viviana, quiero hablar contigo. Te quiero pedir que, por favor, no te vuelvas a meter en mis asuntos con Julia. Porque si no le rompí la cara en ese momento es porque había demasiada gente y no necesitamos otro escándalo en mi familia. Ya, tampoco era para que te pongas así. ¿Ves? Mi mamá tiene cáncer. Tengo miedo que se muera. Ay, Dios. Chicas, mejor vamos para eso. Sí. Listo. Chicos, lección número uno, ¿eh? Hay que calentar antes de jugar porque si no... A veces los musculitos están como duro. Sobre todo si ya eres viejo. Facundo, ¿estás ocupado? No, acá estaba tratando de inculcarles el amor al deporte a estas niñas. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Podemos ir a conversar a la casa un rato, por favor? Ya, ya. Sí. Bueno, van practicando lo que les enseñé, ¿eh? ¿Está claro? Pero todavía falta que nos enseñes más. Es gracioso. Ya ves, ya ves. ¡Oh! ¡Oh! Espera, espera, espera. ¡Eso! ¡Uy! ¡Guau, nivel Dios! Jamás voy a poder hacer eso en mi vida. Claro que sí, Oliver, no es así. Sí que puedes. Mirá, es cuestión de divertirse. Realmente resultaste bueno para algo. ¿Quieren que les enseñe? Ya, póngase, vaya más atrás. Es súper simple. Solamente tienen que darle con el borde interno, ¿sí? Cara interna de pie. A ver, ahí sí. No creer el nivel de chantaje que está ejerciendo Gabriela sobre mí. Claro, como sabe que me muero por el pibe, ¿eh? Quiere controlarme. Lo usa para controlarme. Yo no entiendo. Porque todas las mujeres me quieren controlar a mí, ¿eh? No entiendo, no entiendo. Creo que me corresponde a mí decirte. Decime que... María Elena está con cáncer. ¿Eh? Johnny, yo no estoy preparada para que mi mamá se vaya. Pero, Vivita, el doctor ya te explicó. Es una fase inicial. Y el tratamiento es más efectivo que años atrás. Y lo principal, amor, es que tu mamá recontra fuerte y lo sabes. Sí, pero... Seguro necesita algún motivo, alguna razón para que ella luche. ¿Me entiendes? Por algo. ¿Le podemos conseguir un programa en la señal abierta? No. Yo he pensado en algo más como... Como embarazarme.